Ahora solamente necesitas 500 suscriptores para comenzar a monetizar tu canal de YouTube Bueno, ese es el comunicado que lanzó YouTube hace unos días Pero, ¿de verdad esto es real? Me puse a leer todo el comunicado y tengo que darles una mala noticia Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas y en este video te explicaré el nuevo método de monetización para YouTube Este comunicado ya tiene unos días que se lanzó, pero apenas tuve la oportunidad de grabar este video Jeje Antes de continuar, debo recordarte que no deberías intentar hacerte rico con los anuncios de YouTube En mi opinión, lo más importante es cuidar la calidad de tus videos E intentar tener una media de reproducciones en cada video que subas Y así con esto, poder vender publicidad Por ejemplo, Ouentredi es una página que vende overlays, diseños, alertas y todo lo que necesitas para hacer streams en cualquier plataforma que quieras Ellos a mí me pagan por meter sus anuncios en mis videos Y lo que me pagan mensualmente es mucho más de lo que genero en YouTube con medio millón de visitas mensuales También en Ouentredi podrás crear tus propios emotes en menos de un minuto Y si utilizas el código DUOD2, recibirás un 50% de descuento en todas tus compras Pero bueno, vamos a comenzar afirmando que sí Es totalmente cierto que hay un nuevo método de monetización para YouTube El cual te pide muchos menos requisitos Ahora solamente necesitarás 500 suscriptores 3 videos en público Y 3000 horas de reproducción en el último año O 3 millones de reproducciones en YouTube Shorts en los últimos 90 días Y por si no estabas enterado antes para poder monetizar YouTube Era necesario 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción O 10 millones de reproducciones de YouTube Shorts en los últimos 90 días Pero antes de que te pongas a festejar y endrogarte con dinero que aún no ganas Hay una simple cosita que es muy importante Que muchos no notaron sobre este nuevo programa de partners para YouTube La página oficial del comunicado dice lo siguiente A partir de hoy, los creadores elegibles podrán postularse al YouTube Partner Program O sea, canales que ya tengan los 500 suscriptores, las 3000 visitas y todo eso Pero, más abajo, en el mismo texto Dice que por el momento este nuevo programa para partners Solo está disponible para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Taiwán y Corea del Sur Lo que significa que si estás viendo este video desde Latinoamérica o España Pues no, este nuevo programa de partners para YouTube aún no está disponible para nosotros Y tampoco hay fecha de salida Si continuamos leyendo el mismo texto Y esto es lo más importante del video Se menciona que estos nuevos socios desbloquearán el acceso a funciones de financiación de fans Como membresías de canales, Super Chat, Super Stickers, Super Tanks y la tienda que nadie usa Las membresías son como las subs de Twitch Y el Super Chat, Super Stickers, Super Gracias y todo lo que comience con Super Son las donaciones que podemos recibir en directo o en videos ya publicados Todo muy bonito, ¿no? Pero, ¿ya notaron que con este nuevo programa de partners No aplica el poder ganar dinero por anuncios? Así es, este nuevo programa de partners no te permite aún monetizar los anuncios que aparecen en tus videos Como lo podrán ver en pantalla, aún necesitas tener mil suscriptores y las cuatro mil horas de reproducción Para poder monetizar los anuncios de tus videos Todo el mundo creía que ya les iban a pagar por subir videos Y pues no, al parecer no muchos habían leído bien este nuevo comunicado Y a ver, entonces, si este nuevo programa para socios No ofrece los anuncios en tus videos ¿Para qué te piden tantos pinches requisitos tan altos? Si nos ponemos a analizar esto con más detalle Te están pidiendo 500 subs, 3 videos publicados y 3 mil horas de reproducción Para obtener lo equivalente a tener el rango de afiliado en Twitch Y ni hablemos de los requisitos de Kik Que ahí solamente te piden 75 seguidores y 5 horas de directo Ni siquiera te piden una media de espectadores como en Twitch Si YouTube de verdad quisiera competir con estas otras plataformas de streaming En mi opinión debería de bajar aún más los requisitos para tener acceso a este tipo de monetización Porque, en mi parecer, no creo que esta noticia haya salido casualmente La misma semana que Twitch anunció sus nuevas políticas Y que se comenzara a hablar sobre que Kik iba a pagarle a sus streamers 16 dólares la hora Lo cual aún no está confirmado, no te ilusiones Para mí esto fue un tipo ¡Ey, chavos! No olviden que YouTube también es chido y piensa en ustedes, ¿eh? ¿Qué digo? Si está chido Para mí, YouTube es la mejor plataforma para crear contenido Pero, viéndolo desde un punto de vista más streamer Pues no conviene mucho O sea, los requisitos son demasiado altos para monetizar los directos Obviamente se agradece mucho que YouTube haga cambios positivos en la plataforma Pero creo que ese plan de intentar ser la mejor plataforma de streaming La están dejando muy en el olvido Kik se está comiendo lentamente a Twitch Y YouTube nada más los está observando de lejos Ni se mete ni hace nada YouTube es la mejor plataforma para crear contenido en general Pero aún sigue siendo la más difícil de monetizar Y eso la vuelve muy poco atractiva para los nuevos creadores Digo, yo me tardé 3 años en poder monetizar este canal Pero recuerdo que cuando comencé a hacer directos en Twitch En mi primer mes como streamer gané más de 200 dólares Pero oye, tampoco te estoy insinuando que deberías de comenzar en Twitch o en Kik Logré monetizar rápido mis directos en Twitch Gracias a que estaba subiendo muchos videos a YouTube Lo que intento decir es que pude monetizar Twitch desde el día 1 No tuve que hacer tantas cosas para lograrlo Como lo es en YouTube Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre este nuevo programa para Parro? ¿Crees que los requerimientos son muy altos o que sí están justos? Me gustaría que lo comentaras Responderé todos los comentarios de todos los usuarios que estén suscritos a mi canal Y si te gustaría saber cómo es que logro obtener patrocinios para cada uno de mis videos O hasta saber cómo me regalaron un escritorio nuevo para mi setup En este video te explico cómo obtener patrocinios y cómo acercarte a las marcas Dale click, nos vemos en este video